Muy buenas a todos los marineros y marineras que me seguís a través de vuestro canal de World Warship por Youtube, soy Sergio y aquí traemos el Brindisi, vídeo para completar el del otro día totalmente en puerto trayéndoos bien mascadito todas las conclusiones y cómo explotar los italianos en general y ahora en particular vamos a traer el Brindisi, vamos a tratar de poner en práctica todo lo que os dije ya sabéis supervivencia y mayor riesgo que podemos subir a través de los humos el tema de su velocidad máxima para flanquear bastante bien sumado a su balística nuestros objetivos por orden son primero destructores, luego cruceros y por último acorazados y nada, torpedos a zonas de interés y cambiar solo a penetrantes cuando sea muy obvio porque un crucero nos dé bastante obvio el costado para que nos dé tiempo a no perder esa oportunidad en los 6 segundos que hacemos el cambio rápido con el cargador experto o mejorado de acuerdo, obviamente va a tener las distancias más allá de estos 13.5 y bueno, en principio en este mapa ya veis que lo que tenemos son estas dos bases se suelen acumular bastantes enemigos, no voy a marcar el minimapa para no confundir al equipo se suelen acumular bastantes enemigos en este cuadrante C6, C7 aquí no podemos flanquear, deberíamos de abrirnos mucho, no nos interesa, tendríamos que llegar hasta aquí y fijaos que estamos demasiado cerca y le damos el costado a toda la gente que esté aquí esperando así que claramente nos vamos a venir a esta islilla grande de aquí como dice un amigo mío esta croquetilla a David, la habéis visto en alguna partida conmigo en pelotón, iba el otro día con el Henry o a esta otra croquetilla de aquí, en principio ¿vale? para intentar sobre todo ayudar al somer a capturar rápido y después si podemos vamos a intentar flanquear por aquí puesto que en esta otra croqueta o isla de aquí se suelen poner bastantes enemigos a palancadetes ¿vale? pero hasta aquí no vamos a ir todavía, no hay prisa, no hay necesidad ¿vale? de quedarnos tan solos, fijaros aquí que tenemos todo el equipo detrás así que lo primero que vamos a hacer, como esta isla está mucha afadilla es muy bajita, nos podemos cubrir bastante bien con ellas nos paramos ahí, tenemos zona de alcance de... joder me cago en... muy importante, fijaos lo que he hecho, que en vez de girar a mi izquierda me he puesto de pro A porque lo que no quiero es estar dando costado y aquí es lo que os hablaba de la oportunidad y de hecho fijaos que creo que voy a tener que usar ya este primer humo, esto es así me pueden hacer mucho focus ahora mismo y no me interesa lo más mínimo de hecho, sigo pintado, puesto que a la distancia a la que he tirado nos pintábamos todavía, pero como estoy dentro de humo y me quedan 20 segundos les voy a engañar y voy a hacer un giro hacia el otro lado vale, ya estoy despintado, me pinté porque he tirado dentro de humo a menos distancia de la que de esos 9,3 o 9,2, no recuerdo, que lo dije el otro día en el vídeo ¿de acuerdo? así que nada, aquí ahora me permito atravesarme aquí puesto que tenemos a este Sommer pintando y por detrás suya vamos a tirar a la zona donde nos marca la radiolocalización unos torpedillos porque puede ser que le consigamos incluso acertar al Marzó ¿de acuerdo? ni siquiera vamos a cambiar a AP no quiero perder la oportunidad ahí ahora mismo 3000, poca cosa y aquí vamos ya a angularnos respecto a esa gente y fijaos que la OC que me han dado no ha sido poca vamos a ver, ahí a la prueba, le tiramos a ese a ver si le conseguimos hacer penetración y volvemos a angularnos 5000, fijaos esta es la cosa aquí ahora mismo dificililla no voy por ahora a flanquear porque es tontería fijaos que son muchos y tenemos aquí mucho equipo lo que me interesa es que se vuelva a pintar el Marzó y tratar de engancharle bien vamos a ponernos ahora mismo de costadillo hacia aquella zona ahí estamos el Sommer se abre pasa olímpicamente de esta base voy a tirarle con la torreta de atrás con las dos de atrás, perdón estaba en la mente con que era una y son dos correcto la costumbre ya de la Malfi y bueno aquí estamos en dirección de huida cómodamente nos ha hecho ahí una penetración de 5000 vamos a intentar devolvérsela en superestructura y bueno aquí ahora mismo podemos tirar otra 3000, poca cosa ahora mismo como os digo no es momento de flanquear estoy cómodo aquí no hay nada que flanquear puesto que no tenemos la B trataría de flanquear si tuviésemos ya la B y sabiendo que ellos pueden intentar meterse por aquí y es bastante fácil el flanqueo pero en estos momentos prefiero estar aquí apiñado con el resto de mi equipo para tratar de hacer un empuje ganar la B o lo que sea y yo mientras tenga un tiro cómodo a esta gente de aquella zona pues como os digo no tengo ninguna intención de realizar un flanqueo por el momento vale que no dudéis que voy a intentar hacerlo nada más que pueda pero fijaos que aquí me quedaría muy solo vale sería un intercambio absurdo me pueden hacer mucho focus son 1, 2, 3, 4 incluso 5 allí para un disparo cochino que yo quiera intercambiar vale no me interesa no merece la pena seguimos aquí bailando un poco haciendo un vals y buscando el bajarle poquito a poco la vida a esa gente vale ahí tenemos una de 3.000 no ha sido gran cosa nos frenamos un poco y buscamos otra salva ahí le tiramos y vale aquí fijaros que esta gente ya quiere intentar capturar vamos a ver si les podemos ayudar aquí he frenado para hacer un giro cerrado vale yo siempre os lo digo es muy importante tener base y en este caso no tenemos ninguna es el caso por el cual no flanqueo que me interesaba bastante vale para enseñaros un poco que tal se le da a este gracias a su balística ahora si es un momento de cambiar a AP lo voy a intentar vamos a ver si le hacemos una ciudadela fijaos que hemos cambiado rápido bueno pues no ha habido ciudadela vale aquí lo he hecho mal se me ha ido el dedo a hacer un cambio a a SAP cuando todavía no estaba recargada la AP así que hemos perdido esos 6 segundos de recarga en detrimento de que se hayan convertido en 10 y pico y vale ya entra el Mogami tenemos a la Magui delante el Sommer también se quiere meter así que vamos a intentar pisar la base porque aparte tenemos tenemos el humo de acuerdo así que vamos a intentar entrar esto es una de las cosas que yo os hablaba de asumir riesgos para este riesgo vamos a usar ya este humo eso es quiero despintarme me incomoda bastante estar ahí pintado bastante obvio que debía de ser el Marsau así que a pesar de que no estaba en un Focus obvio si me interesa para moverme a la zona de interés en este punto vale y que como ya os he dicho hay que capturar ya no es zona ahora mismo para tirar torpedos corremos el riesgo de darle a un aliado y por el momento no me fío mucho de tirarle al Thundre no vaya a ser que nos pinte el Marsau vamos a esperar 5 segundos y yo de humo creo que es bastante obvio que está ahí el Marsau vamos a cambiar a AP joder se nos fue la la ocasión vamos a ver ahora nada volvemos a cambiar a SAP sin lugar a dudas y a ver si podemos apurar estos últimos segundillos sin que no nos joda la vida a alguien vamos a ponernos de popa ya 7, 6 5 4 3 que tenemos ahí 2, 1 venga vámonos 8000 ahí tenéis para que sirven los italianos para reventarles la vida a los destructores ya se ha capturado vamos a tirarnos una cura y a ver si le podemos enganchar otra a ver si nos dan el alcance a ver si nos salta el talento yes nos salto fijaros ahora que llegamos a bueno 22 con 2 porque tengo el avión surtiendo efecto pero tanto no es vale son 18 y medio vamos a ver si nos despintamos nos interesa ya tenemos una base si no no hay manera de ganar y hay que tener mucho cuidado con ese jambar por el momento no vamos a tirarle al jambar vamos a tirarle a aquel soyuz aunque esté en el quinto pino y ahora si sería el momento de flanquear un poquillo fijaos que aquí tenemos una punta de lanza y que aquí hay enemigos que quieren venir hacia la B a empujar así que vamos a intentar flanquearles un poco mil y pico al soyuz caca de la vaca y de paso defendemos la D para allá que van ahí unos torpedillos por si el jambar quiere meter proa vamos a esperar a que se me vaya el avión eso es que es más cómodo tirar así nos giramos ya y damos popa que es bastante obvio que el JB nos va a querer tirar y ahí tenemos cinco mil perfecto y lo que no queremos por ahora es que esta gente nos joder se despintó el soyuz vale ahí lo tenemos super estructura nene ya sabéis lo que os dije y por ahora si nos vamos a quedar aquí bastante abiertos vale nos interesa hacer dos ángulos diferentes respecto al equipo fijaos que todo nuestro equipo está ahí en la zona de esa EB va una Maggi también a nosotros nos interesa quedarnos aquí para hacer el tema del fuego cruzado y que el soyuz no sepa muy bien a donde mirar en la distancia somos nosotros los que tenemos totalmente la ventaja vale en cuanto caiga el soyuz pues intentaremos meternos no me gusta alejarme tanto es que no no hay manera de flanquear al soyuz vale quería intentarlo pero no hay manera vamos a a cambiar de postura y vamos a ver si le pillamos el costado al Jambar que quiere salir por ahí y del soyuz nos olvidamos por el momento mientras no vale ahí da el costadete el tío ahí vamos con las torretas traseras la cosa es no dejarle capturar y estar pendiente del Jambar fijaos que mucha cosa no le estamos haciendo al soyuz puesto que tiene mucha chapa vale por ahora nos olvidamos de él y vamos a ver si conseguimos ver al Jambar ahí está ese objetivo nos gusta mucho más es mucho más goloso a ver si en la proa se la podemos colar al soyuz joder va a ganar el 6.000 no está mal a ver ahí si le conseguimos hacer una superestructura va a ganar el equipo contrario mucho como se dice han tenido durante mucho tiempo el dominio de base etcétera pero bueno se ha intentado esta os la subiré de todos modos porque no todo va a ser flores no todo va a ser partidas de ganar vamos a ver ahí si conseguimos algo nos tiramos el humazo fijaos que estaba ahí en un focus impresionante y bueno así conseguimos por lo menos sobrevivir nada se acabó partidas de perder señores esto ha sido así no todo van a ser partidas de mucho daño pero bueno hemos intentado poner en práctica lo que os hemos dicho de acuerdo 51.000 de daño 94 impactos 45 penetraciones fijaos y casi todas han sido SAP vale la mitad prácticamente han sido penetraciones por ahí alguna sobrepenetración terceros en el equipo contrario había gente bastante competente aquí como podéis ver que no por ello yo nunca lo vi una partida por perdida no soy de estos que ya hemos perdido nada yo no me rindo hasta el final pero bueno aquí el dominio de base ha sido de ellos y que vamos a hacerle vamos a ver si completamos esta partida con otra chau